67 años de edad, sube video en ropa interior, se trata de una actriz italiana Francesca Romana Rivelli, mejor conocida como Ornella Mutti, que incendió las redes sociales luego de que su hija publicó un video en el que aparece en lencería, y vaya que tiene tremendo cuerpazo esta abuelita. A sus 67 años de edad, la actriz italiana Francesca Romana Rivelli, mejor conocida como Ornella Mutti, incendió las redes sociales luego de que su hija publicó un video La mujer, considerada como una de las actrices más bellas del cine italiano, dejó con la boca abierta a sus seguidores y dio una lección al mostrarse tal y como es Nike Rivelli, hija de la actriz italiana, publicó en el video en su cuenta de Instagram donde Ornella Mutti luce al natural, luciendo lencería en tono gris y oscuro Atrapé a mamá en lencería poniéndose maquillaje, dice la joven en la grabación Mamá, ¿qué piensas de la vergüenza corporal? Mamá responde, que no me importa, esta soy yo, el que me quiere, así le gusto Bien hecho mamá, esta es la actitud, no puedes complacer a todos Lo importante es gustarte a ti mismo, escribió Nike Rivelli Rivelli, no hombre, que, 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 pues si ella se puso en el bikini, fue por algo la abuelita ahí de No, enterísima, 67 años de edad tiene esta abuelita y luce pues un tremendo cuerpazo Dice, sí, sí, sí da el gatazo de treintón, ¿no? Sí, pero, pero, pero fácil, caballo Ahora, dice, el que me quiere me va a querer así, ¿cómo no la van a querer? Por favor, ahora abuelita, déjame De la competencia de la Maribel Guardia No, fíjate, y fíjate que sí, mi estimado Orlando ¿Cuántos tiene Maribel Guardia? ¿Como 62? Pues ella ya tiene 67 y luce simple y sencillamente espectacular Ahí la estamos viendo en el video, amigos del auditorio Se llama la abuelita, por si usted quiere buscarla más Ahí a través de las redes sociales Francesca Romana Rivelli Ah, ella es Ah, yo creía que era la hija No, no, ella es No, ¿cómo va a ser de esas? El cuerpo, sí sabemos que está con un tremendo cuerpazo Pero de la cara se ve muy juvenil, ¿eh? También Es juventud eterna, ¿no? Juventud eterna No, hombre, qué bárbaro lo que está provocando esta mujer A través de las redes sociales Y la dejan que se grabe